Salió el sur, cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción La canción, que cause en ella y sus cuerpos esa sensación Reggaetón, piden reggaetón, del dedo Sienta la presión Y la baila está sola, como grande mueve la cola La dente aquí la vuela pa' rola, ni sin miedo rompe la consola La pistola, chambonea, ella lo vuelve loco como se menea Bailando es pura candela, lo vuelve loco cuando se acelera y pela Y yo quiero saber como es que baila la Julieta Y yo quiero saber como es que baila la Julieta Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Salió el sur, cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción La canción, que cause en ella y sus cuerpos esa sensación Reggaetón, reggaetón, piden reggaetón Del dedo Bandarriba, bandarriba, bandarriba Sienta la presión Bandemang, 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 bandemang Se rompió el traje, lo de ella en playa y arena Sexita cuando el sol la quema Quiere reggaetón, discoteca pa' la nena Se le mete la pena, cuando el negro suena Y yo quiero saber como es que baila la Julieta Y yo quiero saber como es que baila la Julieta Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Salió el sur, cuerpo bronceado